¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro resumen de notas de las redes sociales. Sí, encontramos cosas interesantes para recordar el día de hoy y lamentablemente dos imágenes, la verdad, nos preocupan muchísimo. Se trata de violencia. Por ejemplo, en Colombia, un viejo conocido de nosotros, los mexicanos, Juan Carlos Osorio, que fuera técnico de la selección, se ha metido en problemas. Se ha metido en problemas porque su equipo en la América de Cali no funciona, anda muy mal. Y vean nada más las imágenes de lo que pasó luego de perder un partido más. Él tuvo que ser sacado, escoltado por seguridad. Otra imagen que la verdad no queremos ver en ningún estadio del mundo. Después del Barcelona contra el Real Madrid con el triunfo de los merengues, la gente estaba furiosa, la gente del Barça. Y al salir en su coche del estadio, el técnico Koeman fue agarrado literalmente a patadas el automóvil por la fanaticada. Esto, esto no puede suceder. Mejor una imagen que nos deje un grato sabor de boca. El Roma de Mourinho perdió por seis goles en la Copa Europea que está jugando. Bueno, el técnico habló fuerte con sus jugadores, pero al darse cuenta que había niños que lo llamaban en la tribuna, fue y aceptó tomarse fotos y platicar con ellos. Esto habla bien de saber perder. El que es un verdadero héroe allá en Holanda y en especial del Ajax es Edson Álvarez. Qué temporada, qué momento vive el exjugador americanista. Vean cómo le canta la tribuna después de un triunfo. Y terminamos con la foto. Sí, en esta ocasión escogimos una que nos habla de del amor, de de la relación, de la gran comunicación que tienen Ronaldinho y Messi. Cuánta magia futbolera en esta foto. Nos vemos la próxima semana.